Pronóstico del tiempo proporcionado por la Dirección de Meteorología. Para el norte de la región occidental se espera un día cálido a caluroso con máximas de hasta 35 grados. Para el centro y sur de la región occidental se espera un día cálido a caluroso con máximas de hasta 34 grados. Para el norte de la región oriental se espera un día cálido con máximas que alcanzarían los 33 grados. Para el centro, sur y este de la región oriental se espera un día fresco a cálido con máximas de hasta 30 grados. Para Asunción se espera un día cálido con una temperatura máxima de 30 grados. El pronóstico extendido para la capital anticipa un jueves cálido con vientos variables, mínima 20, máxima 31 grados. Un viernes cálido con mínima de 20 y máxima de 32 grados. Y un sábado cálido a caluroso con mínima de 22 y máxima de 34 grados.